Saludos a todos, le damos la más bienvenida a este programa especial de la revista de medicina y salud pública, hoy enfocado en los sobrevivientes de cáncer. Precisamente para hablar sobre las experiencias y la parte médica que atraviesa los pacientes de cáncer se encuentra con nosotros el especialista, el doctor, él es hematólogo, oncólogo y estamos desde el Centro de Oncología y Hematología Médica Integral y hablamos con Pedro Sullivan, muchísimas gracias por estar disponible con nosotros, doctor Sullivan y más que nada quisiera, le comentaba fuera de cámara, usted es especialista, hematólogo, oncólogo y atiende diversos tipos de cáncer y como periodista me dio mucha curiosidad, ¿cómo se puede atender tantos tipos de cáncer al mismo tiempo? La verdad es que esto es un poquito de entrenamiento y del tiempo de entrenamiento que uno tiene, pues se dedica uno a cambiar de emisora en todo el día, basamos nuestro entrenamiento desde el principio en las dos cosas, en la hematología y también en la oncología que son los cánceres y nuestro seguimiento de la educación continua pues se basa en poco a poco, cada avance nuevo pues también volver a recapitulizar y hacer el update, pero sí, tienes muchísimas razones, bien difícil poder mantener un control y muchos de nosotros somos entusiastas o preferimos un tipo de cáncer para tratarlo, pero como quiera no somos suficientes para no tratar a los demás, así que por ejemplo que yo soy un entusiasta de cáncer de tórax, que es el de la parte de aquí hacia el cuello, incluyendo el cuello, pulmón y esófago, los que estén en los órganos de aquí de la zona, pero de todos modos, si pudiéramos tener la oportunidad de que los especialistas de cáncer todos nos subdividiéramos, pues se supone que le podemos dar una mejor calidad de manejo a los casos y poderle mejor aprovechar el tiempo que cuando estudiamos para desarrollarle ese foco solo en una cosa, pero sí, es un challenge. Vamos a hablar hoy del cáncer del pulmón, es uno de los cánceres más difíciles de detectar y quisiera que en medicamento usted me explicara, doctor Solivan, por qué es tan complicado detectar el cáncer del pulmón y si cuando se detecta ya el paciente está en una etapa avanzada. Dentro del pecho, el espacio, como usted decía fuera de cámaras, el pulmón, el cáncer empieza en las células que están en el borde de la vía respiratoria, esas son las celulitas iniciales, empieza a crecer y a tapar o acumularse el suficiente para crear el síntoma, que en este caso sería la tos, la tos con sangre como algún paciente puede tener en algún momento la ronquera y es por eso que casi ninguno de los pacientes se logra conseguir en etapa temprana porque el espejo del paciente, yo todavía no tengo un síntoma y cuando lo tiene ya es suficiente grande el tumor que a lo mejor no es candidato a operarse o pues a lo mejor tiene dificultad para operarse y pues muchas veces lo que tratamos es de el paciente inmediatamente tenga los síntomas, se chequea. ¿Hay una predisposición genética para los pacientes de cáncer de pulmón? Realmente pues no necesariamente, los riesgos genéticos siempre existen en todos los cánceres, pero la mayor cantidad de los riesgos del cáncer de pulmón es el fumador, el inicial factor de riesgo, la mala alimentación también tiene que ver y en este caso pues sería a lo mejor el estatus de vida, el que tenemos como decirle la calidad de cómo el paciente se cuida, ¿verdad? Entonces pues ese paciente puede ser el que tenga más riesgo de desarrollar este tipo de anomalías, pero en realidad lo que parece ser es que es el paciente que no se chequea, es el paciente que por alguna razón evita el ser el que vamos a encontrar temprano porque no oculta esa posibilidad de sentir la responsabilidad de que su vida, pues ese caso es el más rico, pero genético yo creo que no existe todavía algo que podamos encontrar que podamos decir que por esta caso... ¿Y género? Género masculino, pero está siendo un punto importante que las mujeres estén dominando en todo, incluyendo que se están subiendo los números de mujeres en el cáncer de pulmón, pero antes era por pasiva, fumadora pasiva, ahora es por fumadora activa porque cambiaron esas estadísticas donde la mujer es ahora un poquito más fumadora. Yo creo que lo que ahora mismo familiarmente, que la gente habla de si tengo un tío que tuvo cáncer de pulmón, lo que hay que encontrar si familiarmente el ambiente alrededor de ellos era el mismo, el ambiente de salud, el ambiente de tóxicos, el ambiente de cigarrillos, ese ambiente, y tóxico me refiero a fábricas, contaminantes de agua, contaminantes de, por ejemplo, fábricas de carbón en Guayama, fábricas como esta parte que estamos tapando el cielo desde hace tiempo ambiental y queremos tapar el cielo con la mano y no es verdad, pues esa parte sí hay que encontrar los nichos donde las poblaciones encuentran los diagnósticos, encuentras entonces el caso. O sea que donde haya quizás lugares donde hayan fábricas, podría ser que esa población que viva en esa área esté más predispuesta a desarrollar algún cáncer del pulmón. Yo entiendo que sí, y poblacionalmente esa misma gente, ese pueblo de Yauco, ese lugar donde se encuentra esa cosa que allí existió por tanto tiempo, debemos encontrar que si el paciente se encuentra en esa zona, pues podríamos siempre enfocarnos qué cosas están alrededor de allí como médicos para que nos dé razón de pensar que el riesgo podría ser maligno. Brevemente, doctor, quiero siempre destacar esto, ¿qué síntomas puede experimentar el paciente? Para el beneficio de los que nos están viendo, que quizás está en su casa, no sabe bien, ¿qué síntomas experimenta una persona que puede tener cáncer del pulmón? La mayor parte de los pacientes, la sintomatología usual es la tos persistente, persistente que no se va con un tipo de tratamiento general, como jarabes, como antitusivos, como medicamentos antibióticos, si piensan que es una infección pulmonar. Ese paciente es el que el paciente se dice persistente. Tos con sangre es en todo momento necesario ir a verificarse y hay que ir a un médico, sea neumólogo, sea médico de cabecera. La pérdida de peso marcada, los dolores de hombro que no tienen razón, que son unos dolores raros que el paciente no sabe, ni se dio golpe, ni se supe nada, eso siempre se debe chequear porque hay unos nervios que irradian el pulmón, irradia hacia el hombro y da dolor. Y son cositas que son hints para que las personas puedan observar y ver en su casa. Cierto, hay que decir, el paciente que tenga capacidad de pensar, dice, yo fumé por 20 años, dejé de fumar hace 10, como quiera que sea, dejó de fumar y eso está muy bonito, qué bueno, pero ese paciente debe chequearse, si tiene alguna duda. Por lo tanto, esos pacientes de alto riesgo siempre chequeen, los de bajo riesgo, como quiera que sea, algo persistente, de más de dos semanas, vaya al médico o venga a chequearse. Y para hablar precisamente del cáncer del pulmón, se encuentra con nosotros Omar Butler, el sobreviviente de cáncer del pulmón. Omar, cuénteme su experiencia, ¿cuándo descubrió que era paciente de cáncer del pulmón y cómo fue ese proceso de afrontar ese diagnóstico? Bueno, fue muy fácil, sangre, creyendo que era lavándome los dientes y empecé a buscar y hasta que llegué, pues, donde Solivan. Y de ahí en adelante, pues, todo el proceso fue de cáncer. Y en el caso mío, tuve unos 7 centímetros en un pulmón, que es una cantidad razonable. Se me operó y de ahí en adelante, en manos de Solivan, pues, quimio, radio, finzi, inmunoterapia, o sea, un proceso bien largo. ¿Cuánto tiempo? Me habla de un proceso largo. Algunos tres años. ¿Desde el diagnóstico con toda la operación y tratamiento? No, fuera de la operación. Ok. O sea, la operación, pues, fue molestosa porque, pues, es un pulmón y eso hay que sacar los líquidos. ¿Le extirparon el pulmón completo? No. Ok. La parte que estaba afectada por el cáncer. Sí, pero que entonces esos botan los líquidos, te pones manga, pero nada, vale la pena la operación y vale la pena el tratamiento porque, pues, al día de hoy yo llevo una vida bien normal dentro de, pues, y siempre, pues, vengo donde él para cuidarme porque esto es algo, esto es un proceso que es hasta que, pues, hasta que te mueras, siguen te chequeando porque tú no sabes. Y en el caso de usted, Omar, ¿usted era fumador por un tiempo? Yo hacía 10, 12 años que había dejado de fumar. Ok. Y entonces, pues... Pero la juventud estuvo en ese proceso de fumar. Y hacía mucho ejercicio y caminaba a mis tres horas diarias. ¡Guau! Y o sea, no, sí, y no me di cuenta. Si no es porque al lavarme los dientes boté sangre y fui al dentista y por ahí seguí hasta que llegué y me siguieron haciendo exámenes que entonces me dijeron, mira, tienes una masa. Y de ahí... ¿Y cómo ven la masa? ¿Qué estudio particular le hicieron que detectan que había una masa en el área del pulmón? Bueno, te hacen un PET. Ok. Entonces, de ahí sale la masa y te hacen un procedimiento que es una jeringuilla, la llevan ahí a la masa. Exactamente. Y pues de ahí lo sacan y de ahí te dicen que es canceroso o no. ¿Qué? Porque no todos son cancerosos, porque en el caso mío, pues... Pues fue así y... Y pues yo creo que lo mejor que hice fue no perder tiempo. O sea, yo vine aquí, él me llamó el cirujano, el cirujano, tremendo cirujano, Pues en menos de 5 o 7 días ya yo me estaba operando. Después del diagnóstico. Sí. Y ahí y después comienza el proceso del tratamiento, que es el que me dice que se extendió por un periodo de 3 años. Cuando pronto salí, él me cogió aquí, eran 4 horas y media, 5 horas en los procesos, o sea, y entonces pues la radio. Hábleme de la radio. Pues es muy molestosa, es muy molestosa y impresiona. ¿Qué particularmente molestaba a las radios? Pues porque el cansancio, debilidad, no podía comer. Yo llegué a pesar 145 libras. ¿Cuántos bajó de peso en total? Eh, de 180 y pico. 50, 45, 45, 45, 45. 45 a 50 libras. Sí, bueno, la verdad que lo empujamos. Eso es la verdad. Se le empuja, se le dio su force, se le dio caña, y él, este, porque él recibió quimorradio posoperatorio por el tamaño y por la, por cómo quedó. Mira, yo, perdóname, yo estuve 18 días en intensivo, ¿ok? Y después estuve como 19, 22 en un cuarto en el hospital. Hasta que él me dijo, vámonos, ya, vete. ¿Y la parte familiar? ¿Cómo fue? Pues, sí, o sea, pues eso ayuda mucho. O sea, porque mi hija, mi esposa, mi hija, este, todo el mundo, papi, ¿dónde te pongo? Pero el papi era un poquito fuerte y no me dejé, pues, Pedro, o sea, o sea, yo no, pues. Mantuvo mucho, este, entre él y yo, yo me convertí como el hijo, entre él y yo las cosas para que cuando llegara a su casa, él quería no darle a todo el mundo un peso. El peso de él, él lo mantuvo y entonces yo le decía, deja el bulto aquí, el bulto de las penas y vete entonces a tu casa. Y entonces él volvía. Las rayos son todos los días, acuérdate que no, no, no. En un momento dado nos veíamos, este, bastante. Entonces, pues, este, pasa el tiempo y el tiempo fue positivo y el tiempo hicimos lo que nos tocó, incluso lo inmuno, que se le dio tan bien por un protocolo que entonces es alargado, pues, no lo dices, bien largo, pero vale la pena. Así que, pues, tedioso y simple no es. Bueno, tedioso es, simple no es, pero se puede. Y Omar, ahora que es sobreviviente, que puede decir que sobrevivió y pudo vencer el cáncer del pulmón, ¿qué le diría a un paciente que es diagnosticado, que recibe ese diagnóstico de cáncer del pulmón? Pues, tiene que ser bien positivo. O sea, no puedes sentarte, no puedes cogerte pena, no puedes dejar de hacer las cosas, te da depresión. Y preparante. Y entonces, pues, él ayuda mucho porque, pues, pues, cuando él me dijo tienes cáncer. Es psicólogo, el doctor, es hematólogo, oncólogo, pero también es psicólogo. O sea, cuando él me dijo tienes cáncer, yo le dije, ¿cuánto puedo durar de lo más malo? Me dijo ocho años. Yo le dije, ah, pues, vamos a ver qué hacemos. Porque fue así. O sea, no fue de que, ay, qué pena llorar, no. Porque, o sea, búscate la solución. El problema ya está ahí. ¿Ok? Pero, pues, la pasé y la pasé. Pues, difícil, pero estoy vivo. Y lo que me falta, ¿sabes? Yo tengo 71 años, ¿ok? Y eso me pasó a los 68, que no eres un nene. O sea, no soy un viejito, pero no soy un nene. Muchísimas gracias, Omar, por contarnos su experiencia y al doctor por hablarnos, obviamente, del tema del cáncer del pulmón. Y nosotros aquí vamos a continuar discutiendo lo que son los distintos tipos de cáncer que atiende el doctor Pedro Solibán. Y para discutir uno de los cánceres que más afecta a las mujeres, vamos a tener hoy, según a nuestro panel, Wandalí Rivera. Ella es sobreviviente de cáncer del seno. Pero antes de hablar con Wandalí, quiero preguntarle a usted, doctor Solibán, precisamente sobre el cáncer del seno. Afecta a muchas mujeres, pero también hay hombres que pueden tener cáncer en las mamas. El cáncer de mamas común en mujeres, esto es lo correcto, pero 1% de todos los cánceres de mamas va a ser de hombres, en hombres. Y es igual, puede ser agresivo, puede ser metastásico, puede ser de igual. Pero casi siempre, casual, las testillas son más pequeñas y son fáciles de detectar. El paciente siente dolor, el paciente siente algo, y es un poquito más raro para el paciente masculino sentir un cambio, que ustedes lo sienten mensual. Cambios que pueden ser para una, algo como que siempre tengo molestia, siempre tengo molestia. Así que esa es la diferencia entre por qué un cáncer de seno en un hombre no se oye tan morboso y tan difícil, pero sí, puede también llegar a ser igual de agresivo. Se trata con cirugía y también se trata con quimo y también se trata con pastillas antihormonales, como si fuera una mujer, porque sigue siendo de estrógeno. Pero tiene su dinámica. Las mujeres, lo que sucede es que entre más jóvenes encontramos pacientes hasta 20 años. Andalí, mi compañera, paciente, amiga, y su esposo, y todos somos familia, y ella tiene 36 ahora, y la encontramos con cáncer a los 33. O sea, que cada vez son menores. Ese es el concepto que yo creo que es la cosa. ¿Y por qué, doctor Sullivan? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el cáncer del seno es un cáncer que estamos escuchando probablemente desde la escuela, en las clases de ciencia? ¿Por qué sigue cobrando vidas el cáncer del seno? ¿Y por qué está bajando la edad? Lo más seguro también se están acumulando, probablemente se están acumulando herencias, donde decimos herencias generacionales, y cada vez, si estos lugares poblacionales que se reúnen estos posibles cambios genéticos, pues entonces tengas el hecho de que todavía el cáncer del seno no es un cáncer que podemos decir que tenemos muy controlado, pero si lo cogemos temprano, que es la esencia y la concientización de nuestro foro hoy, nuestro apoyo a Andalí, y a Andalí, a todas las mujeres jóvenes que están ahora mismo corriendo año por año por el cáncer del seno en las carreras que hacemos, y esto es lo que implica que todos sigamos escuchando en diferentes foros, en diferentes procesos, que háganle el chequeo, que la mamografía que hablamos ahorita tiene su lugar de hacerse siempre a la edad de 38, 39 años, pero el paciente que tenga senos gruesos, el paciente que tenga historial de familias con algo de seno, el paciente que tenga la duda, punto, tiene que ir a su ginecólogo o su médico y hacerse una mamografía, y no hacer una mamografía si es necesario. Pero, ¿por qué? El por qué dietético lo hemos hablado, el por qué de tóxicos lo hemos hablado, pero mujeres, y estando en la cámara allá en su casa, saben muy bien que aquí nadie puede decir que somos ni tóxicos, ni que hicimos drogas, ni que fumamos, ni que bebimos, ¿verdad? y tuvimos cáncer de seno. Y yo estoy aquí con ella al lado y ella está curada, ella está operada, pero ella misma tiene esa misma interrogante. ¿De dónde salió? Porque todavía no podemos hacer lo mejor que podamos, comer lo mejor que podamos. Siempre el que nos enseñó más sobre esto, el doctor Luis Baer, nos decía, la dieta tiene que ver, pero no es necesariamente decir que comes azúcar. No, es que seas moderado en tus diferentes porciones de comida y tus diferentes contenidos de comida. Pero sí, no fumar es no fumar, beber moderado es beber moderado y tener conciencia y chequearse. Y como dijo Don Omar, no tener miedo, hacer las cosas positivas y me voy y me chequeo. Wandalie, vamos a hablar con Wandalie, 33 años, recibes un diagnóstico de cáncer del seno. ¿Cómo lo descubriste, Wandalie? Fue mi esposo que lo descubre. ¿Cómo? Porque se me hunde una área del seno y es hasta el área del pezón y pues él tiene ya, él empieza a buscar información y pues tiene ya esa duda y esa inquietud y me dice que pues me tengo que hacer pues una mamografía. Ok. Después de ahí pues pasan unas cosas, me logro hacer la mamografía y pues me hago una biopsia y ahí es que nos enteramos. Y una vez recibes el diagnóstico, te enteras con la biopsia, que mira, es positivo, tienes cáncer del seno. ¿Cómo lo manejaste? Yo lo manejé bien. Mi esposo, mi mamá, pues les fue bien difícil. Yo era la que le daba support más a ellos que ellos a mí porque pues fue bien chocante para ellos pues por mi edad. Yo con dos nenes pequeños. Y entonces, así que yo cierta parte pues yo lo manejé mucho mejor. Yo siempre he sido bien positiva. Siempre decía que hay que hacer, que me tengo que hacer, que estudio me tengo que hacer y pues nada, al ser, al detectarse rápido, no me tuvieron que dar ni quimio ni radio, gracias a Dios. Este, y nada, y con tratamiento con el doctor. Pero sí tuviste que hacerte mastectomía. Sí, tuve que, para poder no darme ni radio, que era lo que me tocaba, pues me recomendaron que me hiciera la mastectomía bilateral. Y cuéntame de ese proceso. Nosotras somos mujeres, somos vanidosas. Tener el seno, la verdad, es la verdad, el seno es parte de nuestra feminidad. Eso mismo. Es parte de nuestra identidad como mujer. ¿Cómo fue para ti el manejar el aspecto emocional, ¿verdad? Y también físico de que yo me tengo que hacer una mastectomía. Pues, pues yo lo tomé, yo lo tomé bien. Pues, yo dije, no, pues quítanmela. ¿Esto es el problema? Pues quítamela. Porque no, no, si ese era el problema, lo quería quitar ya de raya. Y no quería estar, no, si hay que hacerlo, pues se hace. No, no me quedé en esa. Y lo trabajé bastante bien en esa parte. Mi esposo, mi mamá, no, tú eres joven, este, vamos a, a trabajarlo. Y yo como que, mira, si no hay que ponerla, pues nada, yo sigo feliz. ya mi función como mamá fue alimentar a mis hijos y ya mis niños, claro, y mis niños ya están grandes, ya no era algo que yo, este, hay una ilusión por tenerla. Si había que quitarla, pues quitarla. ¿Y el proceso de la recuperación? ¿Fue un proceso largo? Todavía estamos trabajando, todavía estamos trabajando, este, pues porque se han complicado, se complica un poco la, la situación, este, me opero, uno de los expansores, pues me, me lo rechaza el cuerpo, y pues todavía estoy en este proceso de reconstrucción, es un proceso largo, llega la pandemia, todo se sigue atrasando, los hospitales. ¿Cuánto tiempo, estamos hablando? Pues ya voy para tres años, tres años. Y todo, y hace poquito, pues me vine a operar, todavía de una reconstrucción, porque pues el cuerpo me lo rechaza y pues estamos ahí. Yo he dado mucho tiempo para descansar el área del deprazo, y dejarlo así, a entonces ahora, al cirujano, los cirujanos son espectaculares. En Puerto Rico, eso tenemos, que no carecemos de plástico, tenemos una carece de torácicos, que eso estoy entregando, pero de plástico, y ya pasó. Yo lo digo a todas las mujeres que empezamos, esta reconstrucción es para hacernos mucho mejor estéticamente, pero hay que trabajarlo, porque va a molestar. Esto es estirar la piel, así que pero sí, sí funciona, y las fuertes, que casi todas son, aunque sean las jóvenes, porque tú dirías, Dios, las jóvenes son las que, las mayores son las que, no, pero ellas también, porque no sé por qué, aquí no hay muchacha, y tampoco la teníamos, cuando pues, en los centros grandes, que tú digas que van para atrás, ellas se van para el frente, y las señoras mayores, siempre son las que te dicen, ya yo estoy hecha, y a mí no me la tienes que, hablar mucho la ciencia, que yo sé lo que hay, me quito el cero, pero ellas, que son las que se reconstruyen, y lo de verdad, las que se reconstruyen, y las que lo hacen estético, por otras razones, también pasan por procesos de dolor, pero después el resultado, les encanta, así que lo que queremos es estar vivos, y estar felices, y ese esposo, de esta niña, él vive enamorado de ella, él es el que en verdad, la diagnosticó, él es el que la diagnosticó, él fue el que tuvo la inquietud, él la trajo, él fue el que habló, él fue, Dios lo deberíamos entrevistar también, a los esposos de las parejas, y a las esposas de las parejas, que algunas están aquí hoy, porque también tienen que ver, ellas son parte del tratamiento, y son, ellos sienten la enfermedad, claro, y la sufren, y la viven también, en carne propia, y sienten temor, igual que el paciente, en el caso de Omar, pues él lo manejaba a él, en el caso de ella, pues la familia, estaba más involucrada, y pues quizás también, pudo haber sido también, un estresor adicional para ti, o una presión adicional para ti, que pudiste manejar perfecto, y le dejaron el espacio, para que ella trabajara, y le ayudaron, creo que esa es la función, de los caregivers, en todos los aspectos, los caregivers vienen, no es solo para empujar, al paciente como sargento, para que hagan las cosas, y coman, y hagan las cosas, es para que tiendan, a soltar unas cuantas riendas, y puedan entonces, hacer el trabajo, que tienen que hacer, y luego volver a tomar, sus vidas como era. Perfecto, y no quiero pasar por alto, lo que le pregunté a Omar, quiero que me lo diga, Wanda Liz, la parte, de las mujeres, que a veces pueden sentir, algo raro, nosotras tenemos, las hormonas, tenemos menstruación, periodo, una vez al mes, los senos se ponen bien sensitivos, ¿qué les recomendarías, a las mujeres, en el caso tuyo, fue a los 33 años, que ya, desde joven, ¿qué deben de hacer? Tan pronto, encuentras algo raro, diferencia en su cuerpo, pues, hacer ese chequeo, porque, a mí me empezó, porque me daba corriente, y pues, la parte del, de persona que se hunde, y no sabía, las partes, saber, yo no sabía que podía ser cáncer, y mi esposo es el que se entera, así que, imagínese, si, pues, es investigar, chequear, y pues, el mismo internet te busca, y te da la información, y pues, hacer ese chequeo, porque, eso es lo que nos va a poder, salvar, por decirlo así, y cogerlo a tiempo, cogerlo a tiempo. Muchísimas gracias, Wanda Liz, por darnos tu testimonio, y muchísimo éxito, en ese proceso de, recuperación, que ha sido larguito, pero qué bueno, que estás sana, que, que gracias a Dios, ya ese cáncer, no existe, así que, ahora vamos a hablar, sobre el cáncer, del mieloma múltiple. Doctor Solivan, quiero que usted me explique, cómo se detecta, este cáncer, y qué es el cáncer, del mieloma múltiple. Bueno, mieloma, es una célula, que, pues, nace de la médula ósea, en realidad, son células que se llaman, de células plasmáticas, entonces, el mieloma, se llama mieloma múltiple, porque el mieloma, es el tumor, y las células, que te estoy comentando, que se llaman plasma, el múltiple, son las múltiples, signos, problemas, que crea el mieloma, una vez, está haciendo su actividad, una de ellas, puede ser, que el calcio suba, que tengas hemoglobina baja, que tengas fallo renal, y que tengas, entonces, deformidad, o afectación de huesos, puede ser, que se rompan, puede ser, que tengan una masa, dentro de algún hueso, expansiva, que lo rompe, o que se rompa, porque estaba haciendo, alguna actividad, de deporte o física, y ahí fue que se dio cuenta, que lo que había ahí, le rompió, puede ser una masa, que te duele, y que de pronto, cuando te la evalúan, es el mieloma, y luego, te hacen todas las pruebas, pero una masa física, que yo sienta algo físico, puede haberlo, y ese se le llama, el plasmacitoma, un poquito difícil, esa palabra, pero ese es el momento, donde el mieloma, está en un lugar, pero el mieloma, verdaderamente, está sanguíneo, es en la sangre, es en la sangre, pasa, el punto es, que viene de la médula, y está estacionado, en diferentes lugares, de algunos huesos, que te los puede dañar, no todo el mundo, tiene el mismo lugar, pero el mieloma, se detecta, en sangre, y en médula, en algunos casos, solo está en sangre, en algunos casos, solo está en el hueso, en algunos casos, se está en los dos, ¿y cómo se trata? Se trata con quimioterapia, y se trata agresivamente, y se tiene que transplantar, la persona, médula ósea, médula ósea, de la misma sangre de ella, la misma médula de ella, y ahora tenemos, la mejor, mejor tratamiento, que se llama el CARDI, eso podemos decirlo, más completo, en otro momento, pero estos son diferentes tiempos, donde el mieloma múltiple, hemos alcanzado cada vez, la cercanía, a curarlo, y ya yo creo, que con el CARDI, y mi opinión, y Jesús primero, vamos a tener la curabilidad, en el mieloma múltiple, y en otras enfermedades, que teníamos todavía, unos escapes, una resistencia, lo que quieran, como definirlo, resistencia, es que el cáncer, ya no coge las quimioterapias, y pues, el paciente, pero ya tenemos, estas herramientas, que son los trasplantes, de persona misma, de otra persona, que es el halogénico, y el CARDI, y el proceso, no es fácil, pero el mieloma múltiple, es de decir, es una de las catástrofes, más grandes, pero las personas, que son fuertes, las personas, que deciden su vida, las personas, que quieren, cuidar sus hijos, hasta que estén más grandes, y no dejarlos solos, y las personas, que se enfocan, logran el cometido, esto es lo que tenemos ahí, y tenemos una candidata, de decir, esto, y mucho más. Vamos a hablar, precisamente, con esa candidata, sobreviviente, Viveca Rodríguez, exacto, Viveca Rodríguez, gracias por estar, con nosotros, y más que nada, por podernos contar, tu experiencia, como sobreviviente, de cáncer, en este caso, del mieloma, ¿cómo lo descubren, Viveca? Pues lo descubro, porque casualmente, yo tuve una caída, me voy de boca, y me golpeo el pecho, y comienzo con un dolor, que estuve seis meses, buscando la razón del dolor, casualmente, el doctor Solivan, y yo éramos vecinos, y él, pues me ve, una masa, que eventualmente me sale, en un principio, no la tenía, pero en ese proceso, de seis meses, me sale la masa, aquí en el pecho, bastante grande, bastante visible, parecía un huevo, y él me ve la masa, y su ojo clínico, ¿verdad? me dice, yo creo que tú tienes, mieloma múltiple, eso fue en su casa, exactamente, y una vez, que le dijo, yo creo que tienes, mieloma múltiple, Viveca, cuéntame, ¿cómo manejaste, esa, opinión médica, de, así, informal, en la casa, yo creo que es, mieloma múltiple, ¿cómo lo manejaste? Y él me hace el comentario, y me dice, ¿verdad? Obviamente, irresponsablemente, me dice, mañana puedes estar a las ocho de la mañana en el hospital, para hacerte todos los estudios pertinentes, y yo, pues por supuesto, y así lo hicimos, y entonces, resulta que se confirma la sospecha de él, ¿ese mismo día? Al otro día, al otro día por la mañana, este, esa noche yo no dormí, yo estuve toda la noche mirando al techo, pensando, porque realmente yo no pensaba en mí, yo, decía que yo, yo he tenido una buena vida, vida, perdón, yo pensaba en mis hijos, tengo tres hijos varones, y pensaba, ¿qué va a ser de ellos? Yo soy mamá divorciada, ¿cómo voy a manejar la situación? El papá vive en Estados Unidos, o sea, toda la noche mirando al techo literalmente, pero, la realidad es que yo siempre he sido una persona, que siempre he dicho que, ¿verdad? Ha sido fuerte, y digo, ¿verdad? Uno no se preocupa, uno se ocupa, y al otro día, a la mañana, a la hora que me dijo el doctor Sullivan, yo estuve en el hospital, para ocuparme de la situación, y una vez salió el diagnóstico, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues esto es lo que vamos a hacer, y así lo hicimos. ¿Y qué se hizo, en su caso? Yo creo que la pregunta sería, ¿verdad? ¿Qué no se ha hecho? Yo creo que yo he pasado, todas las líneas de tratamiento que existen, con ese tratamiento se me llevó a remisión, entonces me hacen el primer trasplante autólogo, o sea, con mi propia médula, y estuve, poco más de dos años en remisión completa, hasta justo después de María, justo después de María, me salió otra lesión, ¿dónde? La lesión, aquí en la costilla 8 y 9, una lesión bastante grande, me estaba empujando el estómago y el hígado, súper dolorosa, el dolor era intolerable, porque el tumor me rompe los huesos, igual que el primer tumor que me salió aquí en el pecho, me había fracturado el esternón, porque el tumor sale, comienza como en la medula ósea, según va creciendo, como que revienta el hueso, sumamente doloroso. ¿Y cómo se trataba ese dolor? Con medicamentos para el dolor, aunque yo soy un poquito renuente utilizarlo, yo lo utilizaba ya cuando era, cuando no podía dormir, ni sentada, ni acostada, ni en ese caso, es que utilizaba... ¿Perdón? Y la radio. Y la radio, entonces, luego de eso, después de María, como les estaba diciendo, de un tumor, se convirtió en más de 20, fallé a varios tratamientos, me siguieron saliendo tumores, entré a un estudio clínico para el CAR-T, que mencionó el doctor, estábamos todos muy felices, porque iba a ser el estudio clínico, pero mi enfermedad estaba tan avanzada, que me tuvieron que sacar del estudio. ¡Guau! Entonces, ahí se decide hacerme un segundo trasplante de médula ósea, para comprar tiempo, porque esas fueron las palabras, se me hace un segundo trasplante de médula ósea, gracias, ¿verdad? Dios así lo quiso, tuve más tiempo, poco más de un año, libre de cáncer nuevamente, y entonces, vuelve y me sale otro tumor en el pecho nuevamente, esta vez creció bien rápido, y entonces, pues, tuve que comenzar el tratamiento de nuevo, y ahí me dieron radiación, luego me sale un último tumor acá, detrás de la quijada, que me estaba empujando la carótida, y me afectó los nervios del hipogloso, y fue bien, este tumor, yo creo que es el que más, yo sufrí, porque no podía comer, me daba hambre, y no podía tragar, me sentía que no podía respirar, me afectó el habla, todavía yo pronuncio la R un poco, diferente, como si tuviera frenillo, y yo no era así, me dieron radiación, y afortunadamente, ¿verdad?, tuve la bendición, que pude entonces, recibir el tratamiento de CAR-T, esta vez, no como un estudio clínico, sino ahora, ¿verdad?, como tratamiento, ya apagándolo, por decirlo así, y este, y hasta el día de hoy, gracias al Señor, y gracias a mis médicos, ¿verdad?, Pedro Sol, Iván y la doctora Arcina, estoy en remisión completa. Gloria a Dios, Viveca, cuéntame de tus hijos, me dijiste, cuando empezamos a hablar, me comentaste, que ese primer diagnóstico, lo único, lo primero que pensaste, era en tus tres hijos, que eras mamá soltera, tú, el papá estaba fuera de Puerto Rico, ¿cómo ellos asimilaron el proceso? Tú, mamá soltera, bregando también, con el aspecto médico, que te tienes que tratar, tratando de sacar fuerza, para echar para adelante, pero ellos también, están viendo a mamá, pasando por estos dolores, ¿cómo fue eso? Mira, yo creo que esa es la parte más difícil, mamá al fin, todas las que son madres, me van a entender, tú encuentras la fuerza, donde sea, porque yo, en la medida en que pude, y todavía, evito que mis hijos, me vean sufriendo, yo trato, ¿verdad?, de que ellos me vean fuerte, yo lo que decidí, mis hijos se llevan cuatro años cada uno, entre ellos, yo decidí hablar con cada uno individualmente, tomando en cuenta, la edad que tenían al momento, y el nivel de madurez, con cada uno, ¿le expliqué? ¿Qué edad tenían? esto fue en el dos mil quince, hace siete años atrás, el mayor tenía diecisiete años, iba a cumplir dieciocho, entonces, el del medio tenía catorce, y el chiquito tenía nueve años, iba a cumplir diez, o sea, había una diferencia en edades, ¿verdad?, cada uno estaba en una etapa diferente, el que más difícil lo tomó fue el pequeño, porque era quizá el que menos entendía, y yo, antes de hablar con ellos, me eduqué, ¿verdad?, y les hablé de la manera correcta, les expliqué todo cómo era, pero el chiquito, como no entendía, al escuchar la palabra cáncer, él se puso las manitas en la cara, y me dijo, mami, ¿tú te vas a morir?, y es una pregunta, ¿verdad?, un tanto difícil, y yo le dije, bueno, eso es una posibilidad, porque yo no quería mentirle, pero vamos a tener mucha confianza en el Señor, en que si, ¿verdad?, si Él así lo permite, esto solamente va a ser un tropiezo más, y lo vamos a superar todos como familia, y así, gracias a Dios ha sido. Y, con los procesos de remisión, y luego, que vuelve y aparece, me contaste que, que fue más de una vez, primero acá, luego por la costilla, muchas veces, luego en el área de acá, de, de, detrás de la quijada, los, ¿cómo, cómo, cómo los hijos lo manejan? Pues mira, sí, yo creo que, cada vez que vuelve y sale, es más difícil, porque entonces, es ver una vez más, que, que esto no se ha vencido, y que puede salir en cualquier momento, cuando menos uno se lo espera, pues mira, afectó de muchas maneras, te voy a decir, por ejemplo, que cuando fue mi primer diagnóstico, mi hijo mayor, se estaba graduando de cuarto año, cuando él se entera, en esa primera ocasión, él me dice, mami, no voy a ir a la universidad, ya él tenía, todo planificado, para ir fuera de Puerto Rico, yo, voy a, a posponer la universidad, y yo me voy a quedar contigo, porque para el proceso de trasplante, tú necesitas un cuidador, que esté contigo todo el tiempo, entonces, para mí fue bien difícil, porque entonces, yo me siento culpable, pienso que, estoy atrasando los planes de mi hijo, pero, siempre pidiendo, verdad, iluminación, que el Espíritu Santo me ilumine, pues llegué a una, como un happy medium, me siento y hablo con él, y le digo, ¿qué tal, si en lugar de posponer, tus estudios, ¿qué tal, si buscas una universidad en Tampa? Porque en el 2015, yo originalmente, iba para un trasplante alogénico, ¿verdad? Que era, ¿verdad? De un donante, aquí en Puerto Rico, no se hacían, entonces, yo me tuve que trasladar a Tampa, y yo le digo a él, ¿qué tal, si en lugar de posponer los estudios, encuentras una universidad, que es lo que tú vas a estudiar, en Tampa, y podemos hacer las dos cosas, y eso hicimos, en encontrar una universidad en Tampa, claro, ya cuando me regresa después de María, él vino, María fue en septiembre, él viene en diciembre a pasar Navidad acá, como de costumbre, ahí es que nos enteramos, porque fue en diciembre, que sale positivo los exámenes, el panel de mieloma, y él cuando se va a ir, me dice, mami, ¿sabes qué? Voy a buscar mis cosas y regreso, tú no puedes estar sola en esta enfermedad, y él regresa a Puerto Rico, se matricula entonces en la universidad de Puerto Rico, y era el que me traía, cuando yo cogía las quimio en auxilio mutuo, era el que madrugaba conmigo, Dios mío, a traerme, entonces, en otros momentos, él, y el del medio, el mayor se llama Joseph, el del medio se llama Sebastián, y el chiquito Christopher, el pequeño, ahora tiene 17 años, él todavía no se ha podido envolver activamente, por su edad, pero entonces, en determinados momentos, que yo he estado recibiendo tratamiento, entre Puerto Rico y Tampa, porque me he mantenido en ambos lugares, el CAR-T, no lo hacen en Puerto Rico todavía, he tenido que ser en Tampa, pues, o me acompaña el mayor, o me acompaña el del medio, y ambos han estado, constantemente, en estos últimos dos años, como la universidad ha sido online, pues, ellos han tenido la flexibilidad, de que viajaban conmigo a Tampa, y para mí, ha sido, ¿verdad?, un motivo de orgullo, ver como esos, jóvenes, adultos ya, se dividían, y cogían clases, en la computadora, y mientras tanto, estaban conmigo, en lo que yo cogía radiación, en el hospital, o se dividían, y estaban cogiendo un examen, para yo poder ir luego, a coger tratamiento, ellos, de esa manera, ha sido su vida, desde mi diagnóstico, pero han sido unos campeones, y el pequeño, se ha quedado en casa, cuidando a los perritos, y, y haciéndola, su labor muy importante también, porque somos amantes de los animales, y él entonces se encarga, de esa parte. Qué chulo, y me cae, le echo la pregunta, a los distintos pacientes, que he entrevistado, y, obviamente, porque quiero personalizarla, con el diagnóstico, ¿verdad?, cada paciente de cáncer, vive una experiencia distinta, y me gustaría, pues, aprovechar esta oportunidad, ¿verdad?, para que, le hables de tú a tú, a alguien, que recibe de momento, un diagnóstico, de mieloma múltiple, que no tiene idea, de qué es el mieloma múltiple, lo que significa, lo que conlleva, sobre ese proceso, duro, pero que, como tú, ha sido bien duro, pero lo has podido recorrer, y gracias a Dios, estás victoriosa, ¿qué le dirías? Mira, lo primero que yo le diría es, que, no se desánime, por escuchar la palabra cáncer, es una palabra, que uno automáticamente, la asocia con muerte, para, para todos nosotros, la palabra cáncer, es sinónimo de muerte, que no, que, confía en Dios, yo creo que, ¿verdad?, todo lo negativo, trae cosas positivas, y, y en mi caso, y en mi vida, el cáncer ha servido, para yo establecer, mis prioridades, y quizá, ¿verdad?, uno, en su vida, a veces, sobre todo, cuando está bien, y cuando está, cuando es exitoso, deja a Dios, en un segundo plano, yo le diría, que lo primero, que debe hacer, es, trabajar esa relación, con Dios, confiar en Él, porque Él obra, ¿verdad?, y su voluntad, y sus planes, siempre son mejores, que los nuestros, le diría, para que se eduque, sobre su condición, porque es bien importante, que uno, como paciente, se adueñe, de su condición, ya sea cáncer, o cualquier condición, que un paciente tenga, hay que ser dueño, de esa condición, porque a veces, los pacientes, le dejamos todo al médico, pensamos que el médico, es el que va a hacer todo, y no, esto es un trabajo, en equipo, el médico, te da sus recomendaciones, como experto, te dice, que es lo que tú tienes que hacer, pero si tú no lo haces, los resultados, no van a ser los esperados, que se eduque, que escoja, un buen médico, experto, en el tipo de cáncer, que haya sido diagnosticado, y que confíe, en esa persona, que lo que está haciendo, es lo que él requiere, para estar bien, serían mis recomendaciones, que nunca pierda la fe. Así es, Viveca, muchísimas gracias, por contarnos, tu historia, tan conmovedora, todavía tengo tus hijos, así, aquí pegados, en el pecho, tuve que hacerme fuerte, para que no se me salieran las lágrimas, pensando en el proceso, que ellos han atravesado, verdad, contigo, y que son unos guerreros, así que, gracias por darnos, verdad, esa intimidad tuya, y que ojalá sirva de ayuda, para tantos pacientes, que están pasando por esta situación. Yo me pongo a la disposición, para mí es, de bendición, el yo poder ayudar, a cualquier persona, que reciba un diagnóstico, de mieloma múltiple, y que necesite hablar, escuchar, de mis experiencias, que puede esperar, el de los tratamientos, estoy a la mejor disposición, de la misma manera menciono, que yo creé una página, en Facebook, que se llama, mieloma múltiple, Puerto Rico, y el propósito, es precisamente, que los pacientes, escriban, su experiencia, sus preguntas, mira, voy ahora, soy candidato, para CAR T, que puedo esperar, y que entre todos, como comunidad, ayudemos, y juntos, podamos hacer la batalla. Perfecto, muchísimas gracias, Viveca, ahora, vamos a hablar, sobre el linfoma, non-Hodgkin, ahora que comprendes mejor, a tu primera amiga, que disfrutas cada momento, a su lado, ahora que celebras, cada encuentro juntos, mantén nutrido, a tu primer amigo, ayuda a nutrir, la fuerza y energía, de papá y mamá, con Ensure, que le provee, proteínas, antioxidantes, vitaminas, y minerales claves, para apoyar, su sistema inmune, y sigue disfrutando, de quienes más quieres, sin parar. Y continuamos hablando ahora, sobre el linfoma, non-Hodgkin, Dr. Sullivan, ¿qué es este tipo de cáncer? El non-Hodgkin, o el Hodgkin, son células, del sistema inmunológico, les llamamos células B, a la mayoría, de las células, que están en el tipo de linfoma, non-Hodgkin, o Hodgkin, y por qué se diferencian, porque uno tiene unas células, que el Dr. Hodgkin, y una otra persona, en el tiempo inicial, les describieron, que se llaman, las Reed-Stember cells, esas Reed-Stember cells, esas dos personas también, le pusieron ese nombre, esa es la Hodgkin's, y entonces la non-Hodgkin's, entonces ya tienes, otro tipo de características, que es la diferencia, son cánceres, de los nódulos linfáticos, ok, no son cánceres, del pulmón, ni del colon, ni de otro sitio, es de los nódulos linfáticos, donde esas células, que son inmunológicas, cambian, para mal, y se convierten en malignas, ¿y cómo se trata? Se trata, en todas las facetas, que se pueda tratar, va a ser con quimioterapia, y en este caso, que le hablamos en otros tumores, sobre la detección temprana, podemos hablar del non-Hodgkin, o del Hodgkin, como que es un tipo de cáncer, que lo importante, es que lo encontremos, y lo empecemos a tratar rápido, antes que el paciente, tenga algún tipo de síntoma, o deterioro, y algún órgano, ya tenemos aquí a Don Raymond, que una de las debuts de él, también fueron más bien, por un cambio, en un órgano, que entonces, lo llevó a necesitar, porque ese órgano cambió, y el órgano cambió, porque había un nódulo, que lo presionaba, ¿cómo se trató? Se trató, primero, como usted tiene que destapar, como si fuera una cañería, le pusieron algo, para que ese órgano, pudiera tener su drenaje, en lo que, recibía, las quimioterapias, una vez, recibió las quimioterapias, el tumor cede y derrite, y él está aquí de frente, le quitan el drenaje, y él sigue su crumbo, con su quimioterapia, y su decremento del tumor, o sea, su disminución de tumor, paulativamente. Brevemente, síntomas que tiene el paciente, que tiene cáncer, del linfoma no Hodgkin, o el Hodgkin. Esto es curioso, el linfoma, causa síntomas, como de infecciones, como fiebre, escalofrío, sudoración nocturna, el paciente se siente raro, picor, el Hodgkin tiende a veces, a dar un tipo de picor, que no encuentran por qué, y lo más importante, es que el paciente del linfoma, empieza a desarrollar unos nódulos, unas pelotas, ese es clásico del linfoma, y son rápidos, son de cambio rápido, no necesariamente dolorosos, no necesariamente son, vamos, feos, son solamente que aparecen, de la noche a la mañana. Ok, y vamos a hablar de la experiencia, con Raymond Berrío, saludos Raymond, bienvenido Raymond, bienvenido, hábleme de su experiencia, con su diagnóstico, del linfoma no Hodgkin. mi diagnóstico, empezó, me acuerdo, un sábado, empecé a quedarme asfixiado, en casa, entonces llegamos a la sala de emergencia, allí me hacen unos estudios, pues resulta que, este, tenía agua en el pulmón derecho, agua, en el pulmón, un derecho, debido, a los linfomas, había un linfoma que me estaba presionando el pulmón, pero en ese momento, no sabían que era cáncer, todavía, porque me había hecho la biopsia, pero no habían llegado los resultados, ok, a hacer los trámites, a aparecer los resultados, y resulta que tenía cáncer, me estaba presionando el pulmón derecho, entonces lo que hacía, es que me lo comprimía, y ahí venía, me asfixiaba, y Raymond, ¿qué hizo? ¿cuáles fueron los primeros pasos que dio para atender este cáncer? Llegué al hospital, y me hospitalizaron, estuvieron bregando con el tratamiento, el tratamiento ese, me pusieron unos tubos, llamados, doble G, porque aparte del linfoma que me estaba presionando el pulmón, había otro linfoma que me estaban presionando los riñones, wow, y me estaba, estaba ahí a ver si me podía ir a un paro renal, pues no lo dio el G, estoy recluido 18 días en el hospital, me dan de alta, wow, vengo de donde el doctor Sullivan, porque ya había ido al hospital, se me había presentado con mi oncólogo, vine aquí, él me habló lo que era el linfoma en los hostis, pues ahí, pues entonces ahí me sentí más aliviado, ok, porque a uno oí la palabra cáncer, pues uno ahí, uno tiende ahí a, ¿y hace cuánto fue esto? Eso fue, a mí me diagnosticaron el cáncer en agosto, a principios de agosto del año pasado, o sea que hace menos todavía de un año, menos todavía de un año, ¿y en qué etapa de la enfermedad está? Pues mira, pues ahora mismo, gracias a Dios, gracias al doctor, a la ciencia, pues estoy limpio, estoy limpio de cáncer, wow, en seis meses, pero pudimos combatir, las instrucciones del doctor, por la ayuda de Dios, estamos aquí, y con buena actitud, con buena actitud, ¿y su familia, cómo fue en este proceso? mi familia, mi esposa, eso se portó como una general, pero la había agradecido de todo, de todo, de todo. Excelente, y Raymond, como le digo a todos los pacientes, ¿qué le dirías a una persona, que lo diagnostican con el mismo cáncer, que lo diagnostican? El consejo mío es, seguir las instrucciones, pedirle a Dios, primero, y seguir las instrucciones de su médico, excelente, para que vea que va a salir, excelente, excelente, muchísimas gracias, Raymond, por contarnos, su experiencia, y ahora vamos a hablar, sobre el cáncer del colon, Doctor Solivan, ¿qué es lo más actualizado, con el cáncer del colon, en Puerto Rico, se diagnostica, a partir de una edad, particularmente, o cada vez, más jóvenes, están siendo diagnosticados, con cáncer del colon? Eso es muy cierto, el cáncer del colon, es una condición, bastante, amplia en el mundo, hay muchos, pacientes, de cáncer del colon, que realmente, pues, dicho como tal, es un cáncer, que siente, decirse, es tratable, no estamos diciendo, que está empeorando, pero sí, las edades, cada vez, son más jóvenes, en este pool genético, como decíamos, fuera de cámara, en este puertorriqueño, esta isla, nosotros tenemos una mezcla, un mestizaje, una interacción, entre diferentes, etnicidades, donde, se debe ver, y se debe estar ocultando, y seguimos haciendo estudios, como en el centro, comprensivo de cáncer, también se está llevando a cabo, para ver, y poder, mejorar nuestro conocimiento, sobre cómo ayudar, y cómo definir, quién es el que, debe ser el más, riesgoso, de tener cáncer de colon, o sea, que hay unas predisposiciones genéticas, ustedes están viendo, que hay unas predisposiciones genéticas, síndrome, y que, y que, cada vez son más jóvenes, los que están siendo diagnosticados, sí, no necesariamente, son más agresivos, no necesariamente, son más avanzados, pero sí más jóvenes, la palabra, cerdimiento, que es el, en inglés, hicimos el screening, que nosotros decimos, el colonoscopy, ya se cambió, de 50 años, a 45, yo pienso, que totalmente, está muy correcto, y que posiblemente, toda persona, no necesariamente, tiene que ver esa edad, que tenga un familiar, o que tenga alguna inquietud, y necesite, o tenga algún síntoma, sangrado rectal, constipación crónica, dolor, en las evacuaciones, entre, pues, a lo mejor, hasta, hasta una masa palpable, que tengan en el área, del abdomen, todo ese paciente, tenga la edad que sea, debe chequearse, y especialmente, los que tengan primos, hermanos, o padres y tíos, que sean de la misma línea, como le decimos, de herencia, deben chequearse, antes de la edad, que usualmente, se dice, que es 45 años, a todo el mundo, una primera colonoscopía, o sea, que si, alguien de mi familia, le ha dado cáncer del colon, yo debería de hacerme, esa colonoscopía, antes de los 45 años, 10 años antes, de la, de cuando le dio, a tu, a tu familia, más o menos, si por ejemplo, a mi papá le dio, a los 55, yo me lo debo de empezar, a hacer a los 45, que ya es estándar, pero sí, si fuera 50, pues tú dirías 40, entablar una conversación, con tu médico de cabecera, con tu médico primario, que te lleve, a la oficina, de un gastroenterólogo, no tiene nada de dificultad, para establecer, el por qué, me quiero hacer una colonoscopía, antes, hay otras pruebas, también como la excreta oculta de sangre, la sangre oculta de excreta, y otras pruebas, que se pueden realizar, hay una cosa, que se llama, ColoGuard, que está, siendo, investigada, y aprobada cada vez, que te puede también ayudar, para, para tú saber un poquito, si tienes alguna, alguna molécula, en esa, en ese, en ese fecal, que, que tenga, origen maligno, pero como quieras, sentido común, facilidades hay, gastroenterólogos hay, lo que hay que tener, es la inquietud, y llevarlo a cabo. Vamos a hablar con Reinaldo Pérez, saludos Reinaldo, gracias por estar disponible, para nosotros, cuéntame, cuando, descubres, que tienes cáncer de colon, pues, inicialmente, yo era una persona, obesa, decidió, optar por una vida, mucho más saludable, ok, porque, una hermana mía, había fallecido, de cáncer, de colon, entonces, con toda mi transformación, de salud, me encontraba, totalmente, muy bien, pero, los días, que hacía mi, cheat meal, esa comida, me caía mal, ok, pero lo atribuía, a que estaba comiendo, fuera de la dieta, claro, así que, entonces, así estuve, por un periodo, de tiempo, hasta que un día, esa comida, no me cayó, totalmente bien, y no me recuperé, luego de ello, entonces, tuve que hacer unos laboratorios, y en los laboratorios, apareció, que mi hemoglobina, estaba en 5, cuando, normalmente, un varón, puede estar en 14, que estaba bien bajita, pero, mi cuerpo, lo asimiló, de tal forma, que yo, trabajaba en retail, viajaba, me montaba un avión, regresaba, o sea, que nunca, yo perdí, costumbre, de lo que estaba haciendo, así que, una vez que, me hospitalizan, que empiezan, entonces, a auscultar, y ver, es que, encuentran, un primer tumor, cerca del recto, en el ano, ahí, es que, conozco al, doctor Sullivan, me hacen otros estudios, y es que, ¿y qué edad tenías, cuando comenzó esto? 34 para 35, jovencísimo, sí, y, y una vez tienes el diagnóstico, que das con el doctor Sullivan, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo próximo que tuviste que hacer? Todo este diagnóstico fue interesante, porque fue justamente, una semana antes, del lockdown, de la pandemia, en Puerto Rico, así que, imagínate, una persona débil, con su sistema inmunológico, expuesto, a diferentes enfermedades, y, incluimos en ese momento, también el COVID, así que, tuve que esperar, la patología, del estudio, de esa biopsia, para entonces, comenzar a tratamiento, y, en medio de la pandemia, comenzar mis tratamientos, de quimio, radio, para ver cómo el cuerpo reaccionaba, si podía lograr ese tumor reducir, y luego, entonces, comenzar con el proceso de la cirugía, de las resecciones. ¿Y tuviste cirugía? Sí. ¿Hubo que hacer cirugía? Sí, me hicieron primero una ileostomía, para que entonces, pudiera descansar esa área, hicieron esas resecciones, hicieron una reversión, en el proceso, encontraron otros pólipos, que se convirtieron, en ese periodo, en tumor, wow, y luego, entonces, volver de nuevo, a tomar, quimioterapia, adyuvante, luego de esa cirugía, para poder culminar, con todo el proceso. ¿Y actualmente, cómo estás en, en el proceso de tu condición? Estoy en remisión, gracias a Dios. Eso se celebra, yo lo celebro todos los días, pero yo encuentro que, ¿hace cuánto estás en remisión? Desde diciembre, dieciséis, diecisiete, sí. Para mí, encuentro que, pasar por un proceso como ese, sí tiene, unas consecuencias, tanto en tu cuerpo, y a nivel emocional, pero encuentro que, si tú no tomas acción, en el momento que tienes que tomar acción, y tampoco tienes una disposición, para que, tú te recuperes, o sea, el proceso va a ser un poquito, más difícil. Y finalmente, antes de culminar, para los pacientes de colon, ¿qué le dirías? No pueden perder el tiempo, tienen que tomar acción en todo momento, tu cuerpo, te enviar mensajes, y lo primero que debes de hacer es, hacerte estudios, de sangre, inmediatamente, tomar una cita con un gastro, y, lo más importante es, romper con el estigma, de que van a tener que manejar, en un área privada tuya, seas mujer, u hombre, estás en igual riesgo, que cualquier otra persona, así que, tu inacción, no, no puede, poner en riesgo tu salud, tienes que tomar acción, y, e ir, tomar, las medidas necesarias. Muchísimas gracias, de verdad, y gracias al doctor Solivan, por hablarnos, de todos estos distintos, tipos de cáncer, y por presentarnos, estas historias, de sus pacientes, que han sobrevivido, y que están en remisión, gracias a Dios. Son titanes. Gracias por la labor, que usted realiza también, porque usted, ha sido pieza clave, y yo sé que todos ellos, le dan las gracias, y, y, y yo como periodista, pues agradecida, de que existan médicos, que puedan, salvar vidas. Somos siervos, como yo digo, somos siervos, y esto es nuestro, los que tomamos el, el, el título, cuando hacemos esto, para ser médicos, y para ser nuestra vocación, este, y menos, menos, vamos a decir la palabra, este, menos a lo mejor comerciantes, que, que es lo que yo, enfoco como, como mi vocación, como mi palabra con él, como amigo, como médico de él, este, esto es para siempre, yo te encuentro, tú me buscas, lo que tenga que hacer, y cada uno, edades que nos compartimos, o edades que sean mayores, que consideran a uno, un hijo, o, hasta jovencitos de 20 años, que también tienen problemas, este, todos en la edad, no importa, lo importante es que tengamos una unión, unos caregivers, como la madre de él, que cocinó, que hizo lo que hizo, todas las cosas que hace, además de que él cocina, este, y, pues, la, la unión que hay entre nosotros como equipo, de, de periodismo, de que nos interesamos por ayudar a las personas, esto, está, en el libro de medicina, lo que pasa que, no necesariamente, este, muchos tienen el, a lo mejor, el miedo de estar en cámara, y yo les digo a todos los pacientes, todos los compañeros míos, oncólogos, están preparados, están ready, son buenos, hacen el trabajo, y están certificados, nosotros venimos, entrenados a hacer esto, y cada uno, en nuestras oficinas, en toda la isla, usted lo que tiene que hacer, es tocar a la puerta, y ser atendido. Muchísimas gracias, doctor Sullivan, y así concluimos, este programa especial, dedicado a concienciar, sobre el cáncer, pero más que nada, contar las historias, de estas personas guerreras, que han vencido, que han decidido afrontar, este diagnóstico, y que lo han podido vencer, así que, muchísimas gracias. Gracias, Mari. Gracias.